La ganadora del song, ¿Quién soy yo? Si de ella, se vino a presentar en esta oportunidad y le invitamos a Avelaida López que se presente acá con nosotros con un fuerte aplauso ¡Feliz seguimiento! ¡Fuertes aplausos! ¡Avelaida López, que se va a presentar en esta oportunidad! Muy bien, esta muchacha se vino presentando desde hace varios meses de esta ocasión especial para todos ustedes, esperamos que esta presentación, esta oportunidad dejan buen recuerdo para que todos marquemos esta diferencia, para que todos vamos a vernos que la mujer también puede la mujer también puede, con el arte nacional, que gracias a la maripa ya se ha convertido como como el escudo nacional, como la aceita, como la bandera nacional y este símbolo patrio, pues vamos a continuar, vamos a tocar este song titulado ¿Quién soy yo sin ella? Así se llama este song para presentar a Avelaida López ¡Feliz seguimiento! 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 ¡Feliz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.